Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy A42 5G. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Administración General. Aquí pulsamos Restablecer. Y pulsamos Restablecer valores de fábrica. Confirmamos aquí. Pulsamos Eliminar todo. Y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.